¿Qué tal amigos? Un saludo para todos los de este canal de Imaginación MX y a toda la gente que le gusta los temas de política y otras cosas. Recientemente con el tema del señor Evo Morales, mucho se ha hablado de él en las últimas horas, los últimos días, los últimos dos días respecto a lo que ocurrió. Renunció a la presidencia de su país, Bolivia, para evitar un conflicto y como siempre hay mucha gente en contra de todo lo que en México le dieron asilo político y eso. Y por lo tanto van a empezar a surgir, le van a empezar a buscar cosas a él, le van a empezar a sacar cosas. Porque si ustedes se ponen a investigar, siempre que Estados Unidos está apoyando a un golpe de estado como lo que pasó en Venezuela, que era lo que querían hacer, siempre es porque a Estados Unidos le conviene que los países estén desestabilizados. Porque es la única manera en que Estados Unidos, de una otra manera, se va a sentir un poco más seguro. Cuando un país está desestabilizado, cuando los países de habla hispana, nosotros, nuestros países americanos de habla hispana, porque somos más americanos que ellos, aunque no les guste, pues están desestabilizados y desunidos. Surgió esta imagen, esta fotografía, donde se encuentra Pablo Escobar, Evo Morales y el Joaquín Guzmán Loera. Yo hace mucho tiempo ya había visto esta fotografía, pero solo había visto la de Pablo Escobar y el Chapo. Y ahorita ya le incluyeron a Evo Morales. Y si ustedes ven la imagen, la imagen no toma mucha significancia. O sea, para nosotros, para algunos, la imagen no sabemos que es falsa, ¿verdad? Para muchos. Pero muchos no. O sea, muchos la van a tomar como una imagen real. Y como la van a tomar como imagen real, de ahí van a empezar a generar más controversia hacia Evo Morales. Y van a empezar a joder más con el presidente. Por eso es importante que, o sea, lo que una vez les dijo el presidente a los periodistas, que sean más profesionales en lo que hagan, es referente también a sus preguntas que le hacían. O sea, que indaguen más, que investiguen más, para que el periodismo no sea algo sin fundamentos. Pues vaya, la imagen ha sido compartida por varias personas desde el conflicto desatado por las elecciones presidenciales en aquel país sudamericano. Incluso un político venezolano, Enrique Salas, compartió la imagen donde presuntamente aparecen los tres polémicos personajes. Es para que se den una idea, o sea, que sí hay gente que probablemente sepan que la imagen es falsa. Pero, pero saben que hay gente ignorante que se va a creer que es real. Y esa gente ignorante está seguida por más gente ignorante que la van a compartir entre más ignorantes. Y van a, que solamente están buscando, yo mencionaba ahorita, una excusa, ¿verdad? Una excusa, porque como esa mencione otra vez, vuelvo a mencionar, como esto que les están sacando ahorita, aunque es algo simple, le van a sacar más cosas a Evo Morales. Y nosotros como mexicanos, ese es el detalle, que van a empezar a embarrar al presidente Andrés Donal López Obrador, todopoderoso, con esto también. Aunque ustedes no lo crean, aunque sea esta una nota así muy sencilla, este, tiene mucha significancia, ¿verdad? Este, eh, me gustaría que ustedes dejaran sus comentarios abajo y opinen al respecto, lo que ustedes, este, quieran opinar, al, eh, yo los comentarios nunca los, nunca los borro, siempre los, los hago públicos, no importa lo que ustedes compartan. Eh, otra vez, gracias a toda la gente que se ha suscrito, gracias por dejar su like en sus videos, es muy importante cuando ustedes comentan y dejan su like, porque, este, como ustedes sabrán, todas estas notas, este, que son, este, que, que tienen ciertas, ciertas palabras, este, que para YouTube, YouTube las detecta, los algoritmos que le llaman de, de YouTube, tienen un programa que detecta ciertas palabras que uno menciona cuando está, este, hablando del video, y todo lo que viene siendo, por ejemplo, con el simple hecho de que yo mencione ahorita, que voy a mencionar narcotráfico, que mencione armas, que mencione conflicto, son palabras claves, para que YouTube, en automático, el video este lo ponga en amarillo, y, por lo tanto, no se va a compartir. La única forma de que este video se comparta, yo he explicado anteriormente, es, cuando ustedes, y se comparta un poco, es cuando ustedes comentan y le dan like al, al video. Ok amigos, eso es todo, gracias a toda la gente que ha suscrito al canal otra vez, y hasta la próxima.